La construcción de barcos en Perú por parte de Corea del Sur a través de la compañía Hyundai junto con la peruana Sima Perú puede traer varios beneficios tanto para Corea del Sur como para Perú. Pero muchos nos preguntamos qué consigue Corea del Sur, cuál es su interés, cómo se beneficia con todo esto. Hyundai es un conglomerado de empresas y negocios de Corea del Sur, fundado en 1947 por Chung Yu-Jung. Dentro de las múltiples firmas que posee, se encuentra la marca de automóviles Hyundai Motor Company, el cuarto mayor fabricante de coches, si se tiene en cuenta las cifras de Kia Motors, su subsidiaria. Además, Hyundai Heavy Industries es el fabricante de buques y maquinaria más grande del mundo. Como esta compañía es líder mundial en la industria pesada y construcción naval, conocida por su producción masiva, innovación tecnológica, presencia global y con una historia de más de 50 años, quiere seguir liderando en su sector adaptándose a los cambios del mercado. Es por eso que establece operaciones en Perú, para permitir a las empresas surcoreanas acceder a mercados de América Latina más fácilmente, aumentando su presencia y competitividad en esta parte del mundo. Otro beneficio es la reducción de costos de fabricación, porque la producción en Perú puede ser más económica debido a menores costos laborales y operativos, comparado con Corea del Sur, donde a los trabajadores les pagan 9.860 wones, que son como 7 dólares con 80 centavos por una hora de trabajo, y estamos hablando del sueldo mínimo establecido en el 2024. Sin embargo, esto puede variar según la experiencia. Por ejemplo, las personas con 8 a 12 años de experiencia reciben un salario que al cambio serían más de 40 dólares por hora. Esto desde ya constituye una muy significativa diferencia. También el hecho de tener instalaciones en diferentes ubicaciones geográficas puede ayudar a la empresa Hyundai Heavy Industries a diversificar sus riesgos. Es decir, esto ayuda a reducir varios tipos de riesgos, como inestabilidad política de un país, cambios en la política comercial, económica y ambientales, como desastres naturales, terremotos, inundaciones y huracanes, que pueden afectar la producción en una ubicación específica. Pero al tener instalaciones en otras áreas, puede minimizar el impacto global en la empresa. Aumentar su capacidad productiva con instalaciones en varias regiones puede adaptarse mejor a las fluctuaciones de la demanda en diferentes mercados. Si un mercado específico requiere más productos, la empresa puede aumentar la producción en las instalaciones cercanas a ese mercado. Esto ayuda a la empresa a no depender de una sola región. Otros son las relaciones internacionales. Porque la colaboración en la construcción naval puede fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre Corea del Sur y Perú. Es decir, otras compañías surcoreanas importantes como Samsung Group, LG Group, SK Group y otras más, también van a poner sus ojos en Perú porque se van a sentir respaldados. Y también es beneficioso para ellos por los recursos disponibles en Perú, pues los peruanos son uno de los mayores productores de cobre a nivel mundial. A esto se suma la producción de oro, zinc, plata, plomo, molibdeno, hierro que es fundamental para la industria del acero, estaño y otros minerales raros como bismuto, tungsteno y antimonio. ¿Y para Perú? ¿Qué hay para Perú? La colaboración con empresas surcoreanas puede llevar a la transferencia de tecnología avanzada. ¿Qué significa? Significa e implica que las empresas surcoreanas comparten sus tecnologías avanzadas con las contrapartes peruanas. Esto puede incluir maquinaria, software, procesos de producción, metodologías avanzadas y conocimientos técnicos a Perú, mejorando la capacidad tecnológica y productiva del país. La creación de nuevos empleos y el crecimiento económico resultante ofrecerán mejores oportunidades laborales para los ciudadanos peruanos, permitiéndoles acceder a trabajos estables y potencialmente bien remunerados, aumentará la demanda de bienes y servicios en las áreas donde se desarrollan estos proyectos. Mano de obra en los astilleros, proveedores de materiales, servicios de logística, incluyendo a comedores y restaurantes, que tendrán la gran oportunidad de mostrar la exquisita variedad de platos gastronómicos, que es el orgullo de la población peruana, a los surcoreanos y demás extranjeros que puedan estar inmersos en este proyecto. Y es así como la construcción de barcos en Perú generará empleos directos e indirectos, beneficiando a la economía local y mejorando las oportunidades laborales para los peruanos. Las inversiones en el astillero peruano y en sus otras infraestructuras necesarias para la construcción de barcos van a impulsar el desarrollo industrial y económico en toda esta región. O sea, estas inversiones suelen atraer a otras empresas y a otras actividades económicas a la región, creando un efecto multiplicador. Por ejemplo, la mejora de la infraestructura portuaria, la cual va a facilitar el comercio y el transporte marítimo, lo cual a su vez, incentiva la instalación de industrias adicionales y comercios que buscan aprovechar las nuevas oportunidades de exportación e importación. La colaboración con una potencia en construcción naval como Corea del Sur puede fortalecer y expandir la industria naval peruana. Esta colaboración permitirá que la industria naval en Perú crezca, posiblemente ampliando aún más su capacidad de producción, mejorando su tecnología y aumentando su conocimiento técnico, permitiéndole competir mejor a nivel internacional y mejorando su posición. Las exportaciones agrícolas peruanas se vienen incrementando año tras año. Principalmente se envían arándanos, uvas, faltas, espárragos, mangos, entre otros productos. La producción de barcos en Perú va a incrementar estas exportaciones del país. Cuanto más barcos de carga, más accesibles son los precios, y el servicio se torna de mayor calidad porque, al existir numerosos barcos, hace que compitan entre ellos. Esto va a mejorar la balanza comercial y generará ingresos adicionales. Cuando esta gran empresa, como es Hyundai Heavy Industries, se establezca en Perú, el desarrollo del personal humano puede ocurrir de varias maneras. Este desarrollo no solo se limita a la creación de empleo, sino que también abarca una amplia gama de oportunidades de capacitación y crecimiento profesional para el personal humano. Por ejemplo, Hyundai Heavy Industries puede implementar programas de capacitación técnica para preparar a los trabajadores locales en habilidades específicas necesarias para la construcción y mantenimiento de barcos, así como otras operaciones industriales. Implementarán una educación continua, es decir, que pueden ofrecer cursos y talleres continuos para mejorar las habilidades de los empleados y mantenerlos actualizados con las últimas tecnologías y prácticas de la industria. Colaboraciones con instituciones educativas. La empresa puede colaborar con universidades y centros técnicos locales para desarrollar programas educativos especializados que alineen la formación académica con las necesidades de la industria. Entonces, ¿ambas naciones se benefician? Por supuesto que sí. En esta colaboración estratégica, ambas naciones pueden beneficiarse en sectores más amplios, incluyendo investigación y desarrollo, educación y formación técnica, y comercio bilateral. Habrá una mejora en competitividad, pues la combinación de la experiencia tecnológica de Corea del Sur y la mano de obra y recursos disponibles en Perú puede resultar en productos más competitivos en el mercado global. En resumen, señoras y señores, la construcción de barcos en Perú por parte de Corea del Sur es una oportunidad extraordinaria que traerá beneficios inmensos para ambas naciones. Este proyecto será un motor que impulsará el desarrollo económico, tecnológico e infraestructural de Perú, abriendo un mundo de oportunidades para su gente y su industria. Al mismo tiempo, Corea del Sur ganará acceso a nuevos mercados vibrantes y logrará reducir sus costos de producción, fortaleciendo su posición en la economía global. Este es un momento emocionante y prometedor que marca el comienzo de una colaboración fructífera y transformadora para ambos países.